hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez va a ser uno explicativo de cómo funciona el programa character animator como pueden ver esta es la interfaz del programa aquí ya tengo mi puppet aquí ya tengo mi marioneta armada esta la he hecho en photoshop y con la cámara puedo controlar sus movimientos y si mi personaje tuviera una boca también podría controlar eso con los puntos de traqueo que pueden ver aquí en la sección de la cámara en su penúltima versión este programa ha hecho muchas mejoras ahora el tracking es más efectivo puede seguir el movimiento de mis ojos de mis cejas puede ver como pestañeo y seguir el movimiento de mi cuerpo también si tengo mi personaje propiamente armado y yo puedo mover sus extremidades además que le puedo dar expresiones por ejemplo de preocupado de enojado puedo controlar sus pestañas y darle funcionalidades un tanto más personalizadas podríamos podríamos ponerle objetos en las manos o trabajar poses específicas con tan solo presionar una tecla para tener un personaje basta con copiar las especificaciones que traen los personajes de prueba del carácter animator que simplemente un archivo de photoshop con algunas capas nombradas de forma específica una vez que hacemos eso podemos copiar nuestro personaje e ir definiendo cómo se va a mover qué expresiones puede tener y una vez que tengamos todo listo podemos pasar a grabar una escena con nuestro nuevo personaje déjenme saber si este vídeo les gustó podemos hacer algo mucho más específico para que aprendan a utilizar este maravilloso programa pero por ahora me despido hasta la próxima